30 de octubre de 2010 Un meeting en Washington D.C. Hace que el metro tenga el mayor número de viajeros en su historia Olgas de personas se amontonan en las escaleras de Lampan Plaza Debería ser la parte más rudimentaria de su día Pero de repente se convertirá en una pesadilla que nunca olvidará Una falla hace que las escaleras aceleren y que de repente el reno se da Se convierte en una arremetida entre cuerpos Aquí es donde tú enlaces Y vamos a retroceder al momento en el que comienza el desastre Y estarás al pie de las escaleras ¿Qué harías en esa situación? A. Agacharte y juntar tus extremidades cerca de ti B. Tomar el pasamanos y saltar O la opción C Y por encima de la multitud bajando por el pasamanos Debes tomar esto en cuenta Estás parado en las escaleras automáticas El reno falla Y estás en peligro de ser aplastado por una masa de cuerpos que cae Las salas de emergencias atienden cerca de 10.000 heridas relacionadas con accidentes en escaleras mecánicas al año Los pasamanos cubiertos por coma están diseñados para proveer estabilidad Y estos giran sobre una serie de ruedas controladas por un poderoso motor Las caídas relacionadas con las escaleras en un movimiento componen el 75% de las heridas Y casi un tercio de los que saltan los pasamanos son fatales Las escaleras automáticas están cayendo con mucha velocidad Toma tu decisión A B O C Entonces, ¿qué harías tú? Si tu mayor preocupación es protegerte de las personas que caen Deberías intentar evitar salir lastimado agachándote y juntando las extremidades cerca de tu cuerpo Pero en caída libre, en una estampida vertical como esta Estar agachado podría llevarte al fondo del amontonamiento Y si estás al fondo de un grupo de 10 personas adultas El peso que te mantiene abajo sería un poco más de 450 kilogramos El equivalente de ser aplastado por un piano de corta Así que si estás preocupado por ser aplastado por una multitud Podrías intentar ir por encima de ellos y bajar por el pasamanos Aunque solo hay un problema El pasamanos que intentas bajar Está conectado al mismo motor que le da la energía a los escalones Es decir, que se mueven a la misma velocidad Incluso si lograras llegar hasta el final Te arriesgas a la posibilidad de caer en el suelo con mucha fuerza Si decides bajar por el pasamanos, tomarías la ruta del dolor Así que, ¿qué deberías hacer? Si quieres sobrevivir a estas escaleras mecánicas descontroladas Tu mejor opción es alejarte de los cuerpos que van cayendo Ir hacia los lados y saltar el pasamanos Sin embargo, si estás en unas escaleras que tienen una caída algo empinada Asegúrate de esperar a alcanzar una altura segura Aunque 16 personas salieron heridas en este incidente Todos salieron con vida Si quieres sobrevivir a un accidente de este tipo Acércate al pasamanos y salta Es lo que debes hacer si no quieres morir Hagame saber que la vez por el caer en los pies Acércate al pasamanos y salta la gente Re-